Hola amigos, hoy les voy a enseñar a hacer este batido que me acuerda a mi infancia, pero primero vamos a enfocar la cámara, ok, bien, bien. Vamos a utilizar una leche condensada y una maita alemana. Vamos a meter todo en la licuadora y echar la leche condensada cual pipí. Y ahora metemos la malta alemana, toda, 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 uh, 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 mariquita está en el club tomando country club. Y luego de esto vamos a jugar los topaditos con la licuadora y vamos a batir todo, 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 igual que yo como me bato en la disco. Y vamos a meter los hielitos en el vaso, pero espérate, vamos por el otro ángulo ahora, eh, perfecto. Y luego metemos esta melcocha dentro del vaso, rico, prieto, como yo, un chigma, un chigma, vamos a echarle un poquito más, perfecto. Y ahora nos lo vamos a beber con lo de arriba para abajo, que truco más bueno. Y así quedó el vasito luego de que me lo termine. Rico, comparte, bye.